¿A dónde vas, Billy? Quiero saber ¿Con quién estás, Billy? Si te amara igual Mucho te quiero, Billy, recuérdalo Si no regresas, Billy, me moriré Tú me ofendiste, Billy, no hay rencor Olvida el pasado, Billy, regresa a mí Muchos amores podrás tú tenerlos Pero no olvidarás, no, lo que te quiero Muchos amores podrás tú tenerlos Pero nunca estarás, no, junto de mí Billy, yo sé que pronto, Billy, me olvidarás Lo que te quiero, Billy, lo sufrirás ¿Dónde te encuentras, Billy? Quiero saber Para buscarte, Billy, y así saber Muchos amores podrás tú tenerlos Pero no olvidarás, no, lo que te quiero Muchos amores podrás tú tenerlos Pero nunca estarás, no, junto de mí Muchos amores podrás tú tenerlos Muchos amores podrás tú tenerlos